Bueno, yo les voy a hablar acerca del uso de esta herramienta, el iceberg, también conocido como profundidad de las ideas, con respecto a los clips, la película y lo que encontramos en el blog sobre estos cambios climáticos. Entonces esta herramienta se caracteriza por tener esta estructura en donde se le llama iceberg porque lo que nosotros vemos en un principio son eventos, pero pues para poder identificar los problemas como tal debemos hacer un recorrido entre esta categorización de conceptos, eventos, hechos, problemas y finalmente arquetipos. Eventos suelen encontrarse muchos, independientemente de cual sea el caso. Para nuestro caso encontramos estos eventos, el derretimiento en los polos, la concentración de gases de invernadero en los núcleos de los cascos polares, un calentamiento arrollador en la tierra, un calentamiento que genera patrones de enfriamiento, cambios de presión en las ciudades costeras, vientos violentos en las zonas nórdicas e islas tropicales, tornados con mayor frecuencia, al igual que ciclones y tifones, de los cuales se registran últimamente los más grandes vistos. Niveles de agua dulce que aumentan en el océano, tormentas tropicales, inundaciones, huracanes de mayor magnitud y en Europa tormentas de nieve con más frecuencia y más fuerte. Se registran también aumentos considerables de temperatura. En la gran mayoría de los trópicos la temperatura sube con más fuerza. Hay una sobrepoblación, los alimentos son más escasos, los animales y algunas especies de plantas se extinguen más rápido. Viajar en avión emite grandes cantidades de CO2 al igual que el uso de vehículos terrestres, no solamente los autos sino también de otro tipo. Las nubes también absorben calor, el petróleo contamina y emite CO2. El cemento también aporta las emisiones de CO2 al igual que el carbón y el aceite que utilizan la mayoría de los vehículos. Se dice que el 90% de los vehículos utilizan aceite. Bueno, los hechos. Ya los hechos que relacionan estos eventos con un solo concepto son estos cuatro. El primero de ellos, el efecto invernadero afecta el clima. Con este concepto podemos relacionar los primeros 15 eventos que mencioné anteriormente. Otro hecho que encontramos fue la indiferencia por parte de los gobiernos al cambio climático, que relaciona seis de estos eventos que mencioné. Las construcciones hoy en día son más vulnerables a desastres naturales. No hay digamos una prevención o estructuras preparadas para resistir estos cambios climáticos que ahora se están generando con mayor frecuencia. Las personas pretenden vivir como siempre lo han venido haciendo, como si nada, indiferentes al peligro que se ha vecino. Y finalmente no hay espacio para todos y esto relaciona básicamente tres eventos, que son el de la sobrepoblación, la extensión de animales y la falta de recursos. Los problemas ya como tales, identificamos dos. Uno de ellos es la falta de visión o prevención con el futuro. Este relaciona estos dos hechos, estos tres hechos, perdón. El de que haya una indiferencia por parte de los gobiernos al cambio climático, el de las construcciones vulnerables a desastres naturales y el de que no haya espacio para todos. Y finalmente el de los cambios abruptos en el clima, nos relaciona el efecto invernadero y el clima y finalmente el de la indiferencia de los gobiernos. Con todo esto llegamos a unos arquetipos que quizás son en realidad lo que debemos cambiar y deberían ser el primer paso para atacar de raíz todos estos problemas y consecuencias que se generan. Uno de ellos es que un individuo como tal piensa que su aporte no contribuye en nada y en realidad si todos nos pusiéramos de acuerdo para hacer algo, por muy pequeño que sea, eso se suma y termina produciendo grandes efectos a gran escala. La culpa es de los gobiernos y de las potencias. Aquellas personas que por el simple hecho de pensar que no tienen la culpa porque no creen aportar ni afectar nada al planeta, generan digamos el hecho de ser indiferente a lo que está pasando y si sumamos eso entre todos pues somos una gran población de personas indiferentes a todo lo que pasa. Otro arquetipo como el eso no nos toca a nosotros, le va a tocar a las futuras generaciones, pues eso no lo sabemos la verdad y deberíamos empezar a actuar desde ya para que de pronto no nos toque a nosotros. Nadie puede dar garantía de que no nos pueda ocurrir. Y finalmente el fin justifica los medios, pues es quizás lo que se viene viendo hasta ahora. Todas estas consecuencias digamos que han desarrollado lo que somos hoy y quizás lo que venga después. Gracias. ¡Gracias!